Summer of 58 nos traslada al rol de Alex Morton, un creador de contenido sobre investigaciones paranormales que por petición de sus seguidores decide visitar un antiguo campamento de verano en Rusia donde al parecer hay una leyenda negra sobre distintos casos de asesinatos y desapariciones en torno al verano de 1958. En consecuencia el campamento quedó cerrado y abandonado desde entonces. Alex llega con la idea con la intención de quedarse dos o tres noches para investigar y grabar los supuestos fenómenos paranormales que allí suceden. En principio no parece algo diferente a lo que ha hecho otras veces o a otros lugares que ha visitado. Explora la casa, todo está sucio, desordenado, abandonado, pero pronto empieza a escuchar golpes, choques y una extraña respiración pero no llega a encontrarse con nada raro salvo la sensación de que una especie de muñeco cambia a diferentes zonas de la casa hasta que cae la noche y encuentra a una extraña niña sentada frente a unas velas. Algo extraño ocurre cuando esta niña reacciona y las apaga. Escuchamos unos pasos y parece que Alex es golpeado en la cabeza quedándose inconsciente y evidentemente algo quiere que se marche de allí viéndolo escrito en una nota. Pasado un tiempo nuestro protagonista escucha unos extraños ruidos tras una puerta y descubre otra nota diciéndole que se marche de allí cuanto antes, por lo que decide pasar algunas de estas notas con la persona que hay detrás de la puerta y esta persona parece ser que es un tal Jakov, uno de los niños supuestamente desaparecido en 1958 y quedaos con este nombre porque más adelante va a ser importante. Le dice que las respuestas que está buscando sobre el campamento las puede hallar en un viejo hospital cercano y tanto que las encuentra porque allí da con algo un poco turbio y es esto. Se trata de una mujer colgada tras una pared oculta. En principio no se sabe muy bien si se trata de un asesinato o de un suicidio. De hecho, lo más extraño es que el cadáver no estaba en descomposición después de tantísimos años, pero esta explicación la vamos a ver un poquito más adelante. El caso es que Alex descubre días más tarde otro lugar interesante para su investigación y es una antigua casa donde supuestamente se practicaba magia negra. Esta casa es exactamente la misma del juego From Day to Day, es decir, lo que sucede justo antes de este. Nos quedamos atrapados y en una nota Alex lee que un espíritu se ha quedado adherido a nosotros y tras esto vemos a la misma mujer que estaba colgada en el hospital. Pero entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la historia? Para entenderlo todo tenemos que trasladarnos a 1946. Tras la guerra, los niños que perdieron a sus familiares fueron trasladados a un orfanato soviético para hacerse cargo de ellos. En este orfanato hay dos cuidadores que son parte esencial del juego, llamados Mariana Tolievna y Alexei Sergeyevich. Pero en una de las notas vemos que en este orfanato se descubrió que Sergeyevich traficaba con los órganos de los niños. El lugar fue cerrado en 1950 y Alexei fue sentenciado a seis años de cárcel. Hasta que en 1955 María, la otra cuidadora, decidió abrir el campamento en el que se desarrolla la historia para que los niños fueran durante el verano. María era una cuidadora muy querida tanto por los jóvenes como por los padres. Admiraban su implicación, aptitud y profesionalidad. Pero tres años más tarde, una noche de verano de 1958, María decidió gasear tanto a los niños como al personal del campamento. No sé si recordáis a Jacob, la persona con la que Alex intercambiaba notas tras la puerta. En una de las notas leemos que Jacob fue acusado de matar a los niños del campamento. Pero esto no es cierto. Jacob es inocente. Fue un huérfano que apreciaba mucho a María, pero ésta tenía otros motivos para actuar como lo hizo. María tenía un hijo llamado Iván que necesitaba un trasplante de corazón. Los médicos habían dejado de ayudarles y María decidió actuar por su cuenta. ¿Y qué ocurre aquí? Que Jacob era un donante compatible con Iván. Por tanto, María debía matar al joven y pidió la ayuda del doctor Serjevic, cuya condición era asesinar a los niños para vender sus órganos al mercado negro y él ayudaría a María con el trasplante de corazón. Jacob, sin embargo, descubrió el plan y alertó a Ana, su mejor amiga, para escapar. Pero durante este flashback vemos cómo María es sorprendida por un hombre con una máscara de gas para llevarla hacia el hospital, que es el mismo hospital que visitamos más adelante. Y es precisamente aquí donde descubrimos el desenlace de la historia. Detrás de un armario encontramos la habitación oculta de la que hablé resumiendo la historia y una mujer ahorcada. Pero aún hay más. Dentro de este cuarto hay una caja fuerte y un documento de 1958 que desvela lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que Serjevic se negó a formar parte de su plan y el hijo de María, Iván, ya había fallecido en otoño de 1950. Es decir, ya llevaba 8 años muerto. Pero ella se negó a aceptarlo y poco a poco fue enloqueciendo hasta perder todo contacto con la realidad. Hasta que finalmente decidió terminar con su vida en esa misma habitación con los cadáveres de los niños. Pero, ¿qué ocurrió con Jacob? Durante todos estos años había estado viviendo en los conductos de ventilación del edificio por miedo a ser arrestado. Jacob también tenía el deseo de ir hasta el hospital para encontrar pruebas que le exculparan del caso. Por este motivo nos propone ir hasta allí a investigar el lugar. Pero una de las cosas con más misterio del juego es que lo que ocurre tras descubrir el cadáver de María, ya que si os acordáis, cuando he resumido la historia dije que un espíritu se había adherido a Alex. Una de las principales teorías es que dicho espíritu formaba parte de este cuchillo que el protagonista encuentra en la habitación y que lleva consigo a la casa abandonada. Pero ya digo que es solo una teoría ya que la coincidencia es bastante grande. Pero al margen de todo, al margen de todo esto, me ha parecido un gran juego con una historia muy trabajada, aterradora y que forma parte del juego, como os he dicho antes, from day to day, a modo de precuela. Ambas historias de hecho están vinculadas. Espero que os haya gustado. Podéis dejarme vuestras teorías y opiniones en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.